Sus duetos José Alfredo Jiménez Interpretando sus éxitos Junto a las grandes estrellas De la música hispana Con Vicente Fernández Un álbum para la historia Cantando junto a Julio Iglesias José Alfredo Jiménez A dúo con Rosillo Dulcan Cantando junto a Cristian Llame ahora Ordene José Alfredo Jiménez Sus duetos Y recibirá un CD con 16 canciones Bellos mariachis Con Jorge Negrete Likey